Gringo, ¿y cuándo te venís? ¿Para acá cómo sigue? ¿Cuándo volvés a Santiago? Y volvemos en el 2008, 2008 con mi señora, que le surge un trabajo a ella en el Ministerio de Educación. O sea, volvés por ella, ¿no? Vuelvo por ella. Fui, volví, anduve todo por ella. Pobre mujer, manteniendo la casa. Y bueno, y ahí hacía bolos, bolos, como se dice, laburos televisivos, que no tenía un ingreso fijo. Acá me abren las puertas, bueno, Belisario y Pablo Pereira. Pablo, cuando estaba laburando acá en Canal 14, me da la posibilidad de hacer un programa llamado Magasin del Verano, con producción propia, que era toda la cobertura que pasaba en Carlos Páez y Mar del Plata. Con mucho esfuerzo, mucha caladrez de mi parte. O sea, ¿pasaste del deporte al espectáculo así? Sí, sí, pasé de uno porque veía más factible la posibilidad de entrar al rubro espectáculo acá en Santiago que en el Deportivo. Bueno, en el Deportivo había muchos periodistas deportivos buenos. Y en el espectáculo no había casi nada, menos con producciones en otros lados, ¿no? Como en Carlos Páez, Mar del Plata. No había esos programas acá. Si lo había, no había tantos, ¿me entendés? Había uno, dos. Me acuerdo que andaba Quique haciendo el programa acá en Canal 14, que iba Carlos Paz, también Elisa Ramos. Y después no me acuerdo de otro, ¿viste? Y bueno, era más factible entrar por ahí que por el otro lado. Y bueno, aparte más lindo, la noche se ponía más linda. Claro, es mejor hacerle una nota a la salida de un teatro. Yo le hacía nota a todos los jugadores de Coiner, talleres, acá de Kimsa, pero después te toca hacer una nota, qué sé yo, una Virginia Gallardo, una China Suárez, una Marcela Cuestel Boy. Y bueno, por ahí uno se inspira más, ¿no? ¿Qué? Winners, soy winner de MDB. Mire lo que tengo acá, mire. Tomame, Gaby, una diosa tremenda, Vanessa Carbone. ¿Y alguna vez te tocó todo lo contrario? Alguien que por ahí tenías en la televisión que sale y que te hace reír y todo y que cuando le fuiste a hacer una nota, por ahí... ¿Mala onda? Sí. Tendría que pensarlo mucho. Yo tuve mucha suerte, muchísima suerte porque la mayoría me trató bien. Desde Gerardo Sofovich hasta Jorge Lanata, podemos decir. Notas que por ahí son medio difíciles. ¿Lo tuviste los dos también al frente? Sí, sí, me tocó entrevistarlo. A Sofovich me tocó dar una entrevista difícil porque en la previa le hace el de CQC, que estaban los dos productores y yo veía cómo operaban desde afuera los productores diciéndole... Estaba rulo, era hacerlo enojado, provocarlo, lo buscaban poner mal. Y bueno, lo pusieron mal, obviamente. Y después te tocó entrar a vos. Y después me pase usted al frente de la nota porque vas haciendo cola ahí en la... Casi te vas, digamos. En la zona mixta y yo digo, ¿cómo hago para hablarle a Gerardo con la bronca que tenía? Y bueno, comencé a hablar y primero me miró con una cara como diciendo, espero que no venga otro Gil a molestarme. Me miró así. Y comenzamos a hablar y le toqué el lado futbolero, lo ensalzó un poquito y se aflojó. Y después la nata también me tocó entrevistarlo que le tiré la pregunta esa, bueno, la que le dice todo el mundo, ¿no? Que vos lo veas en la nata en día D contra el Grupo Clarín, después lo ves que es un ferviente a la bandera del Grupo Clarín. Entonces le tiré esa pregunta delante de todo. Y no, me dijo que él responde o se debe a su trabajo. Que me parece perfecto, ¿no? Que a su profesión y su trabajo, que no tiene nada que ver quién sea su jefe o para qué medio esté. La decoró bien así de pasada. De todos modos son notas en zona mixta que no te dan mucho tiempo a charlar, son dos minutos, tres minutos, ¿no? Después algo lindo me tocó con el Manu Ginóbil, eso lo vimos con Ezequiel Pauletti. Pauletti es como tu siamés. Sí, qué linda dupla que hacíamos, hasta que se puso de novio. Ahí ya. Eso lo va a editar, no va a salir. No va a salir esto, ¿no? No, eso no va a salir. Sí, ahí cambió, bien, bien. No, está bien, hay que cambiar. No, sí, por supuesto. ¿Usted cambió? Claro, estoy enamorado. No, está bien. No, era una pregunta que le hacía al pasar. No, cambiamos, somos serios. Somos mucho más serios. No, menú mal que entré al noticiero y ahí me hice un poquito más serio, porque si seguía lo otro, no sé si iba a continuar el tema matrimonial, porque, bueno, ya me tenían así. Y volviendo, no, Ginóbil venía y me dice, no, no podemos hacer, salía del partido, en un partido de la selección y le quiero hacer la nota y Ginóbil paró para dar la nota y viene el productor y dice, no, 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 acá no se puede. Entonces él se va. Y quedamos así. Y después vuelve, él dice, no, si se puede hacer nota acá. Y bueno, fue y espienta, hice Sport, Fox Sport, todo, todo, todo. Y el Manu volvió y dice, no, no, yo con vos tengo la nota primero, vos me la pediste primero. Y estábamos con lo que siquiera así, bueno, hicimos la nota. Esa época elaboramos con Jorge Iturriaga, que le mando un gran abrazo. Otra persona que me abrió las puertas en su productora. Y la verdad que aprendí muchísimo ahí con Jorge, con los chicos que hice, grandes amigos, como Marcelito Ramos, José Díaz, uno de todos ellos. Esa época hacíamos un programa muy lindo, el programa de Kimsa, por siempre Kimsa se llamaba. Seguimos viviendo esta presentación de la temporada 2015 teatral acá en la Villa Carlos Paz. Realmente una fiesta increíble con todos los elencos. Y uno de ellos fue Family, la obra de Aníbal Pachano, que va a estar en el Teatro Libertad. Hablamos con las dos bellezas, realmente dos mujeres muy dulces que tienen muchísima onda. En un principio Iliana Calabró y luego la diosa Virginia Gallardo. Imperdible, fíjense, lo de Mariano Yudica en la nota con Virginia Gallardo. Una exclusiva para Noticiero 7 con sus enviados especiales, Gustavo Anzani y Ernesto Oliva en cámara. ¿Y a Canal 7 cómo llegas? Canal 7, bueno, Marcelo Zapata, el gerente del noticiero. Se fija él en el... parece que había visto algo de esas producciones de Magas en el verano que hacía acá en Canal 14 Tic. Y un día yo he pasado por el pasillo, que pasamos todos para entrar al canal. El laberinto que tenemos. El laberinto. Y ahí él estaba hablando y me dice, mira, justo estoy hablando de vos. Dice, pues decía algo del gringo, no sé, algo así decía. Y hablaba con Rafa, me acuerdo la cara de Rafa Guman en su momento. Y me dice, contame, ¿cómo haces para hacer el programa? Me dice, ¿quién es tu productor? No, yo soy el productor. Ah, y bueno, ¿y quiénes son tus camarógrafos? ¿Cómo te moves? ¿Cómo haces todo? No, digo, voy con mis amigos, el que pueda filmar, más o menos yo le explicaba que sabía manejar... Yo sabía filmar, digamos. Y bueno, ya hacíamos las producciones. Pero me dice, ¿quién es tu jefe de prensa? ¿Cómo tiene la nota? Y no, íbamos al teatro, íbamos al evento, íbamos... A veces había que estar dos horas esperando para conseguir una nota o para entrar a un teatro, ¿viste? Paciencia y cara dureza. Claro, imagínate, frías. Una cámara Panasonic AG450, así. Ya estaban, todos estaban con el mini-DB, algunos ya con memoria. Y nosotros veníamos con el VHS. Venía a veces, teníamos solo VHS, comenzamos notas y se quedaba sin cinta. Entonces decía, aguantame, la retrocedíamos, vamos a borrar las primeras notas y volvíamos. No, era muy cómico. Entonces, bueno, se sorprendió Marcelo y ahí me dijo, ¿querés hacer algunos laburos freelance para el noticiero? Y le dije, sí, espectacular. Y ahí comencé en el 2009, no, 2007, 2008. Y después, en el 2011, ya entro fijo, digamos, fijo, o sea, en relación de dependencia con el noticiero. Pero fui, sí, fue Marcelo Zapata que me abrió las puertas a Canal 7 para poder estar en el laburo de ahora, ¿no? Que realmente es un maquinón estar en Canal 7. Es como subir directamente a la Fórmula 1, ya está chequeado lo neumático, la nafta, todo, ¿viste? Tienes que manejar, ¿no? Claro, no te resulta para nada difícil después de haber venido con un VHS. No, imagínate. ¿Sabés lo que era cambiar el VHS hasta que... Para aguantar como... Salí, sacaba, comenzaba... Había que tener personalidad, ¿no? Qué increíble. ¿Vos sabés qué es increíble? Porque se me viene a la cabeza la frase, si la vida te da limones, haces limonada. Vos la vida te dio una carga y te hiciste maletero. Sí, eso sí. Y aprendiste para lo que sos hoy. Claro. La verdad que es muy linda la enseñanza que dejas, ¿eh? Y me quedo con eso. Pero bueno, como había dicho en el medio de la charla, casi en el prólogo, te lo tenía que preguntar. ¿Para qué está el día hoy? ¿Para qué está el día? La verdad que me pillaste descuidado, pero... Te lo avisé con tiempo. Es la mejor versión. O sea, ¿para qué está el día puro? Y creo que... Me pillaste descuidado, pero... Y el día está para vivirlo a pleno, creo. Cada día hay que vivirlo a pleno. Más allá de... Ahora sin doble sentido te digo. Cada día hay que vivirlo a pleno porque... Uno no se da cuenta y a veces todo esto termina, ¿no? Entonces cada día hay que vivirlo a pleno y aprovechar al que está la paz. Aprovecharlo con una sonrisa, un abrazo, unas palabras. Y nunca... Nunca ser indiferente a las cosas. Cuando vos comienzas a ser indiferente a lo que vivís día a día, te estás cerrando la puerta solo a muchas cosas lindas que te tocan vivir. Eso creo que es lo mejor. Cada día vivirlo a pleno. Gracias, General. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo, poeta querido. Y bueno, espero que haya salido entretenida en la nota. No parece, pero por dentro estoy emocionado con la nota. Muchas gracias. Y a toda la familia del Canal 14 de ti que me abrió las puertas también para poder crecer en esta profesión como la que es de ser periodista. Gracias, de verdad. Gracias, hermano. Te quiero mucho. Yo también. Y bueno, seguramente cuando salga la nota al aire estaremos más contentos. Seguro que sí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.